Psicóloga, especialista en hipnosis ericksoniana, conferencista, escritora, consultora y guía. La mujer que nos acompaña a continuación nos viene a explicar cómo la vida nos da oportunidades tras cada fracaso. Es nuestra querida amiga Marcela Lechuga. Marcela, bienvenida. Santiago, feliz de estar aquí, muchas gracias. Y feliz de estar en tu programa nuevamente. La primera vez hace dos años cuando estaba jugando Chile con Colombia. Me acuerdo, estuvimos grabando... Gritando goles. Y ahora Colombia jugando una vez en esta copa. Para que veanle algo fuerte a Colombia, porque van ganando. Así que qué maravilla. Marcela, en cinco capítulos nos invitas a arriesgarnos a vivir. ¿Cómo fue esta evolución de Hacer la Vida a Arriesgarse a Vivir? Justamente Hacer la Vida es una trilogía. Este es el segundo y ya estoy inspirada en el tercero que es Honrar la Vida y la Trascendencia. Hacer la Vida, como tú mismo lo compartimos, nos invitaba a ver el estrés como el motor que nos ayuda a enfrentar los retos de la vida. Pero hay momentos, como bien decías en la presentación, donde los retos se transforman en amenazas, porque nos sentimos sobrepasados por las situaciones adversas. Y ahí es donde hay que arriesgarse a vivir. Ahí es donde hay que buscar una salida inexplorada, una salida nueva, que no habíamos podido visualizar. Porque en el fondo, Arriesgarse a Vivir, Santiago, este libro nos invita a buscar lo nuevo, a encontrar algo que nos dé alivio, pero no más de lo mismo. Son cinco capítulos, además, los que tiene este libro, Realidad que Duele es el primero. Exacto. ¿Por qué a veces hay una realidad que duele? ¿Y por qué tenemos que buscar en esa cantidad de realidades que dices que pueden existir en la vida? No, porque hay muchas realidades paralelas, ¿cierto? Pero además hay una que duele y que es inevitable. Nosotros, por más que hagamos todo bien o creamos, nadie nos firmó una carta de garantía cuando nacimos que no íbamos a tener una situación adversa. Y además, Santiago, y para todo el evidente, el dolor en la vida es inevitable. La frustración es inevitable, es parte de la vida. Y perder un ser querido es parte de una realidad que duele. El error humano, que también puede llevarnos a tener conductas crueles y déspotas, también duele. Entonces, hay realidades que duelen por nuestra naturaleza, de forma, por las catástrofes naturales, y hay realidades que duelen por el error humano. Pero la invitación en el libro es como a poder aceptar que así es la vida, pero nosotros necesitamos buscar en todas esas realidades una salida. Y esa salida toma tiempo, pero llega. No hay que perder la esperanza de que es posible encontrar una salida. Así es, Marcela. Tú tienes un ejemplo clarísimo. Cuando abandonas tu carrera de ciencias exactas y te quedas como, quiero explorar otras cosas, ya no voy a calmar el hambre del mundo con esto, voy a hacer algo distinto. ¿Qué tan difícil es tomar esas decisiones tan vertiginosas o que van a darle a nuestra vida un giro tan impresionante? Exactamente, Santiago. A mis 19 años, yo me frustré en mi proyecto. Yo quería estudiar ingeniería para llevar alimento a Etiopía. Y cuando me di cuenta que ese sueño no iba a ser realidad, porque vi un reportaje en la televisión que decía que botaban la fruta al mar para regular el precio del mercado, una conducta absurda a mi entender. En ese momento yo dejé de estudiar ingeniería. Y ahí es donde viene el arriesgarse a vivir. Y busqué algo nuevo. Y fíjate que lo que me encontró fue la psicología. Entender al ser humano. Y no caer en algo que es tremendamente importante, y yo creo que ese es el valor de este libro. En la desesperanza. La desesperanza es pensar que no hay nada que podamos hacer para cambiar esta realidad que duele. Y la verdad es que ese es el virus más peligroso, Santiago, que tenemos. Caer en la desesperanza es bajar las alas, es dejar de soñar, es dejar de vivir, es solo sobrevivir. Es incluso estar llenos de pastillas, empastillados, adormecidos, muertos en vida. Y eso es lo único que tenemos que prevenir. Y ese es mi llamado en arriesgarse a vivir. Arriesguémonos a buscar una salida nueva, pero a salir de la desesperanza. Y hay un remedio, una invitación maravillosa, hay un antídoto maravilloso a la desesperanza. Y que todos lo hemos vivido en alguna medida, pero hay que recordarlo. Tú tienes ahí tres ejemplos vitales en este libro y es, uno, el huevo de cóndor que cae por error en una pavada. Y entonces crece como pavo y murió con ganas de volar toda su vida y no lo logró. Dos, la ranita que cayó en la leche, dos ranitas, una que cayeron en leche. Una logra salir y sobrevive porque bate la leche pensando que va a salir de ahí, se vuelve mantequilla y se queda en la superficie. Y la otra que muere en la leche porque obviamente no va a poder hacer nada. Esa es la desesperanza. La que se cae en las dos, a las mismas condiciones adversas. Una sigue, sigue con fe, porque la fe es el antídoto para no perder la esperanza. La fe es que aunque yo no vea ninguna salida, hay algo nuevo que está surgiendo. Como en la ranita, la mantequilla de tanto batir. En cambio, la otra en la desesperanza se hundió. Y el cóndor, ese pavito que cayó en la pavada general, no era un pavo, era un cóndor. Y nosotros, la verdad es que estamos invitados, Santiago, a ser una versión de un ser humano noble, maravilloso, que de verdad el acto humano y el ser humano es grandioso y de repente nos quedamos solo sobreviviendo en lo mínimo. Eso también es parte del desafío y del arriesgarse a vivir, a descubrir la mejor versión, lo mejor de nosotros, a sacar nuestras alas, a ver que somos grandiosos. Bueno, aquí tenemos mucho para hablar. Yo me quiero despedir también, Marce, y agradecerte que estés aquí, pero quiero leerles esto. Todo el mundo es un genio, pero si se juzga un pez por su habilidad para tomar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es una estupea. Marcela, gracias por traernos este libro y por querer invitarnos a arriesgarnos a vivir. Y te puedo también arriesgarme a pedirte que todos los televidentes puedan descargar el libro en la página marcelalechuga.cl y ahí puedan enviarme sus comentarios porque para mí el riesgo de escribir es el mayor regalo, el encuentro con los auditores, con los lectores, y que me puedan escribir, Santiago, y puedan descargar el libro. Y vamos a seguir conversando aquí en el programa, sé que tienes una agenda súper apretada, cuéntanos que sigue aquí, te vas ahora a una conferencia, pero luego mañana tienes algo y pasado mañana algo más en el libro. Estoy muy feliz, ahora voy a la FAM, a una conferencia de arriesgarnos a vivir y vivir con sentido, y mañana en la Hacienda Santa Bárbara, a las cinco y media de la tarde, en la librería La Era Azul, los invito a todos a que nos arriesgamos a encontrarnos, a un encuentro, y a compartir y a conversar sobre el sentido y el valor de la vida. Y en Medellín, que estoy feliz de conocer Medellín, voy este lunes al auditorio Hilario Pérez, que es un auditorio que dicen que es muy lindo, que está en el centro de Medellín a las cinco y media, y todo esto es gratis, porque si hay algo que también me arriesgo es a convocar y saber que se puede dar sin tener que cobrar a cambio. Eso es maravilloso, arriesgarnos a dar sin esperar siempre a recibir. Así que los espero en ambos espacios felices. Por favor, Marcela, y una pregunta, antes de irte de pronto, volvemos a Flash Fashion, para que hablemos más de arriesgarnos a vivir. Ah, de todas maneras, yo de aquí no me iría, y de tu lado, Santiago, porque de verdad es un regalo quererte, conocerte y estar contigo en tu programa. Lo mismo para mí, todo un privilegio, Marcela. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.